La información, según Wikipedia, esto es lo que dice. Conocimiento explícito, extraído por seres vivos o sistemas expertos como resultado de interacción con el entorno. Mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Es decir, un vehículo de información es una onda. Básicamente. Bueno. Fuerte. Está fuerte. Quiero que te toques la cicatriz. ¿La tocas? Fuerte. ¿Qué ha pasado? Vamos a dar algo y vamos a comprobar qué pasa. Lo primero, siempre. Fuerte. Comprobamos. Acercamos a un chakra, un centro energético potente, puede ser este, la garganta, o aquí, en la boca. Es algo que vamos a poner. Comprobamos. Vamos. Un, dos, tres. Comprobamos, ¿qué pasa? ¡Suscríbete!